Bueno, bueno, chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Atentos al episodio de Loreplay que se nos viene hoy encima, chicos. Sí, ya lo estáis intuyendo, por fin ha llegado el día de hablar y de contar la historia de Mog, Malenia y Miquela, nada más y nada menos. Tres de los personajes más importantes de todo el juego. Es por ello que aquí estoy de vuelta, en el árbol hierático de Miquela. Aunque, para ser sincero, esta zona solamente me sirve para hacer la intro del vídeo. Y es que me voy ya de aquí. Me voy a un sitio que me va a servir para explicaros una cosita interesante sobre lo que está por venir. Daros un pequeño detalle muy, pero que muy jugoso. Ahora lo veréis. Y sí, si habéis estado avispados, habéis visto que el mapa ha cambiado un poco con respecto al último vídeo. Ahora os explico todo, no os preocupéis. También el tema de Buil que llevo, etcétera, etcétera. Pero lo primero, lo primero es el detalle. Atentos a lo que se viene. Voy a la iglesia de la Rosa, que está allí. Ya os acordáis de ella. Hablamos con Barre. Ahí fue donde nos convertimos en un hermano de sangre, es decir, un dedo sangriento, donde nos pusimos bajo el servicio de Mog. ¿Ok? Nos pusimos entre comillas, porque bueno, ya sabéis, al final no hemos matado a nadie, siendo dedo sangriento. Pero bueno, aquí, como sabéis también, derrotamos a un noble sanguino, que estaba allí, justo ahí. Aquí tenemos la sangre que va emanando, ¿vale? Y aquí está el detalle. Fijaos en estos tres albináuricos, mirando fijamente a la iglesia. Como embelesados, como siendo atraídos por la propia iglesia. Quedaos con esto, porque tiene muchísimo sentido. Y vais a ver cómo con esto se explica mucho de la relación entre Miquela y Mog, o sus intereses. Ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, de aquí me voy a venir aquí, ¿vale? A la zona del camino subterráneo. Como estáis viendo, el mapa, con respecto al episodio anterior, ha cambiado. Y ha cambiado porque estoy usando un segundo personaje. Como veis, todavía ni siquiera he visitado la zona de Farona Azula. Esto es porque me va a servir mucho mejor para explicar justo los eventos, tanto de Mog, Malenia y Miquela. No os preocupéis que con el personaje que tenemos nos seguiremos más adelante, ¿vale? No os preocupéis por ello. Simplemente me va a servir para explicar mucho mejor todo. Y ya está. No vais a perderos nada. Todo lo contrario. Vais a ganar mucho más. Ya veréis. Bueno, me vengo aquí, al subsuelo de los marginados. ¿Ok? La zona de los augurios. Perfecto. Vamos a irnos por aquí. Esta zona posiblemente haga algún corte que otro. Ya veis que allí fue donde, avanzando un poquito, nos encontramos con el Zampa Eces. Ya lo sabéis. ¿Vale? Estas son las catacumbas de Leindel. Tranquilos. Que Leindel la exploraremos muchísimo en el último vídeo. Cuando cuente la historia de Higieta, Shabriri y la Llama Frenética. Que me lo estoy reservando, como sabréis. Pero bueno, nos venimos aquí, como veis. Es una zona de catacumbas. Es una zona, realmente, estas son las alcantarillas de Leindel. Donde se desecha todo lo malo, básicamente. Una zona con muchas gargolitas de estas protectoras. Que son, básicamente, seres que defienden. Y que son un peligro. Ya os lo digo, ¿eh? Son un puñetero peligro. Os lo digo así. Como decía, aquí puede que haga algún corte que otro. Porque es una zona bastante aburrida. La verdad. ¿Lo tiramos? Lo tiramos. ¿Vale? Es una zona bastante meh. Para mí, sinceramente. Meh, pero que me pueden destrozar. Ya os lo digo, ¿eh? Cuidadito. Ahí está. Llevo el mayal de caballero del ocaso. Este mayal es el de los caballeros negros, básicamente. Los caballeros de... De Margit. Míralos. Cuidadito aquí. Que vayan viniendo poco a poco. Porque son muchos y meten bastante. El tema del sangrado es el problema que tienen. Ahí está. Mira la piedra de forja. Muy bien. Y más cuando vas hacia ellos y te están cosiendo. Ahí está. Pan. Pan. Perfecto. Aquí hay un pequeño truco. Si tenéis dardos congelados. ¿Vale? Hay un pequeño truco. Pero bueno. Ahí. Ahí. Muy bien. De aquí, esto lo hice ya, ¿vale? No os perdéis absolutamente nada. Puedes venir por aquí. Aquí, como veis, lucháis contra este señorito. Vamos a irnos ya de aquí. Y conseguís un encantamiento. Un encantamiento que no os preocupéis. Si no os enseño algo es porque no tiene mucho que contar. Ahora os enseño el encantamiento que es. No os preocupéis también. Digo, todo a su tiempo. Voy a poner un poquito de luz. De aquí me puedo tirar directamente. No me mato. Creo que no me mato. El encantamiento era este. Espera, Dios, lo enseño. Era este, ¿vale? Ese voz sombrío que se consigue de ahí arriba justo al lado de ese augurio. Y lo único que nos dice básicamente es encantamiento de los siervos de los dos dedos que en un tiempo sirvieron como asesinos de la mesa redonda. Ya os conté esta historia. Los asesinos de la primera mesa redonda donde se dedicaban eso a cazar básicamente a aquellos sin luz que le daban la espalda a la mesa redonda y a su cometido de ser señores del círculo. Bueno, cuidado aquí que tenemos un langostino por aquí grande. Ahí lo tenéis. Y otro más aquí. Voy a intentar hacer esto muy rápidamente porque ya sabéis que estos langostinos te destrozan el alma. Y quería que me iba a hacer este ataque. Vale. Bueno, aquí simplemente os venís por aquí. Allí arriba no hay nada. De hecho, allá arriba sirve para hacer el atajo hacia el augurio este donde hemos conseguido el encantamiento. Nada importante, ¿vale? Y por aquí ya sí que sí continúa la catacumba. Voy a matar al langostino. Ya les comento. ¿Por qué me vengo aquí, chicos? ¿Por qué me vengo aquí? Sí, porque cronológicamente debería contar primero la historia del Fael, el arbol erático y Miquelaco junto a Malenia. Debería contarlo. Pero para que lo entendáis de la mejor forma posible, primero voy a irme al palacio de la dinastía Mowin. Ya digo, cronológicamente no es lo más óptimo, pero para que lo entendáis todo, sí. Así que... ¿Causaremos sangrado a una laga langosta de estas? Supuestamente debería sangrar, porque tiene sangre. Sí, 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 el que vamos a buscar. Ahí está. Como digo, el ser que llevo es el mayal de caballero del ocaso. Y nada más, aquí hemos cambiado unas cuantas cositas, pero ya está. Y el grillete de Mowin, que es lo necesario, lo que me hacía falta. Ya está, con esto ya estoy feliz. Chupi de la muerte. Muy bien. El grillete de Mowin. Lo vamos a leer. Eso sí, me sirve. Es como el de Margit, pero de Mowin. Aquí está, de Mowin. Un amuleto bañado en magia dorada. Antaño, se usaban grilletes para atar a esa gente maldita a la que se conoce como Augurios. Estos, en concreto, fueron creados para mantener a uno en particular bajo un confinamiento muy estricto. Aunque tenues, estos grilletes aún conservan vestigios de poder. Lo suficiente para enraizar al suelo a Mowin, aunque sea brevemente, al igual que los de Margit. Esto ya te da a entender que aunque Mowin en realidad parezca un ser muy maligno, no lo es tanto. Como todo en la saga Souls, no hay blancos ni negros, sino que hay personajes que tienen un interés muy propio. Se entiende un poco mejor, incluso sentiréis un poquito de pena. Al igual que pasaba un poco con Maliketh, que cuando conocéis su historia sientes un poco de pena de lo que le ocurrió. Con Margit y con Morgoth y con Mowin, sientes algo así, una empatía. Porque, fijaos, párvulo maldito de la realeza. Esto se consigue con el alma de Morgoth. A los hijos de los Augurios nacidos en la realeza no se les estirpan los cuernos, sino que se los oculta bajo tierra sin que nadie lo sepa. Encarcelados para toda la eternidad. Estos amuletos, de recuerdo, se confeccionan en secreto. Triste, triste pero cierto. Es decir que al final, tanto Margit o Morgoth, como queráis llamarlo, porque ambas formas son aceptadas. Como Mowin, ambos hermanos fueron encerrados aquí de por vida. Ojo, cuidado, eh. De por vida. Su destino era permanecer aquí encerrados. El problema es que cuando llegó la gran devastación, estos señoritos se liberaron, ¿vale? Por un lado, Morgoth, ya sabéis, que seguía fiel a su sangre, aunque él creía que era corrupta o maldita, a su sangre real. Quiero decir que quería mantenerse, quería que la familia permaneciese y perdurase. Al estilo Toretto, básicamente, en The Fast and the Furious. Básicamente es eso, ¿vale? Por eso se enfadaba con sus hermanos. ¿De qué estáis haciendo, guerreando entre vosotros, cuando deberíamos estar todos a una con nuestra familia real? ¿Cómo era eso? Muy bien. Perfecto. Mientras Morgoth, o sea, Margit seguía fiel a su familia. Mientras Morgoth... Morgoth es diferente. Bueno, aquí veis una cosa, ¿no? Mirad. Vete, explota. Ahí está. Lo siento, chicos. Los grilletes estos, veis que este es el típico, la típica, el típico lanzallamas, ¿no? Esto lo podéis utilizar, tanto los de Morg como los de Margit, ¿dónde estáis? Ahí está. Para activar y desactivar, ahí está, los de estos, ¿veis? Lo hemos desactivado. Los mecanismos e incluso revelar paredes y muros ocultos. Podéis utilizarlos si queréis y así os quitáis esto de en medio, ¿ok? Y a vosotros lo que queráis, ¿vale? Ahí está. ¿Qué pasa con Morg? Con Morg. Morg es muy diferente. Es muy, muy diferente. Ahí está. Es totalmente contrario a lo que piensa nuestro queridísimo Margit. Es totalmente contrario. Cuidadito aquí, que este señor lo carga al diablo. A ver si podemos hacerlo. Ahí va. A ver si puede... ¡Eh! Cuidado. ¡Uf! Vale. Como sabéis, eso que lanza son los espíritus de los augurios. Enfadados por el trato que recibieron en su día. Me da... No me da tiempo. No me da tiempo. Ahí va. ¡Uh! Quitan bastante el tipo, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Quiero meterle sangrado! Ahí está. Muerto. Perfecto. Hasta luego, chicos. Fijaos la de cuernos que tiene este augurio. Madre mía. Talismán de escamas de grisol. Importante, aunque no cuenta nada, que no sepamos. Ya. ¿Dónde estás, colega? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Muy bien. Fabricado con una escama, característica propia de la morfología de algunas bestias. Bestias, el crisol. Se dice que antaño crecían en los humanos. Reduce el daño recibido de golpes críticos, ¿vale? Un vestigio del crisol de la vida primigenia. Parte surgió de la involución y antaño se consideraba significante de lo divino. Lo que ya os conté que al principio estas bestias eran consideradas divinas. O sea, como que estaban en muy alta estima. Pero a medida que la civilización ha ido avanzando, se ha ido despreciando por considerarse impuro. De hecho, este talismán creo que nos explica de la mejor forma, más breve y más concisa, lo que ya os comenté sobre el tema de la época de las bestias, de los dragones, de cómo la gran voluntad dejó a los dragones cuando llegó el momento. Los dejó de lado totalmente y eligió a Marika porque ya los dragones le parecían a la gran voluntad algo, pues eso, básicamente ancestral. Que ya estaba involucionado prácticamente, que no servía, que no merecía la pena. Ya hemos abierto la puerta y ya podemos acceder a este combate que es importante, como sabéis. Aquí tenemos a Esgar, sacerdote de la sangre. Lo primero es matar a los perretes. Aquí todos con sangre, básicamente perros. Esgar. Esgar cae rápido, pero también es un problema con él. Lanza a las mosquitas. Ahí está, cuidadito. Vale, los dos perretes muertos y ahora ya nos queda solamente Esgar. Esgar pertenece, obviamente, como sabéis, al culto de Mog. De hecho, fijaos que tiene el set sanguino. Y ya que estamos con la sangre, pues le aplicamos sangre a él también. Estamos muy lore a curaci. Exaltación del señor de la sangre. Perfecto. Ya tenemos una cosita. Vamos a salir de aquí. Esta catacumba solamente... A ver, tiene bastantes cosillas. Está interesante. Pero solamente la queremos para eso. Y ahora ya vamos a lo que vemos de verdad. ¿Vale? Ahí está. Realmente la zona de Mog es muy pequeña, por lo que está guay hacer esto. Aquí está. Vale. Un talismán que representa la exaltación del señor de la sangre. Entrega la ofrenda de sangre a tu señor. Empapa la alcoba de mi consorte. Sacia la sed de su crisálida. Su despertar anunciará el amanecer de nuestra dinastía. Para el que todavía no lo haya pillado, esto se trata de cómo hay que alimentar el capullo de Miquela. Tal cual. Luego lo leeremos de nuevo para que lo sepáis. Pero entrega la ofrenda de sangre a tu señor. De esto se trata todo el tema de los dedos sangrientos. Se necesita sangre. Muchísima sangre para empapar la crisálida de Miquela. Y poder o hacer que nazca. Que evolucione. Que evolucione como un nuevo dios. Ya lo explicaré ahora más adelante. Pero bueno. Ya tenemos eso. Bien. Ahora por aquí volvemos de nuevo a el camino subterráneo. ¿Vale? Volvemos aquí. Ahora hay que tirar por otro caminito diferente. Para llegar hasta... Ya veréis qué. Lo más importante de esta zona. Lo más importante para entender. ¿Vale? Ya hemos matado entonces a Esgar. Mola mucho. Pero... Hasta luego chicos. Ahora venimos por aquí. Cuidadito. Esto es lo que hicimos más o menos cuando fuimos a por el... Zampaeces. Comaeces iba a decir. Pero por otro lugar. ¿Vale? Por otro sitio. De aquí a coger cositas. Que esto me sirve para... Bueno. Para muchísimo ahora después. Me sirve para muchísimo. Ahí está. Cuidadito. Venga. Fuera de aquí. Bueno. Este es el camino que tenéis que seguir. ¿Vale? A partir de aquí ya os he mostrado el inicio. Ya es con cuidado. Ahí está. Ir simplemente bajando, 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 bajando y bajando. Y ya está. Todo lo que os lleve hacia abajo. A ver si vamos a hacerlo rápido y fácil. Cuidadito con estos señores. Que son rápidos. ¿Veis? Ahí está. Ahí está. Espada, Petra. Porque me va a hacer falta para cierta espada que necesito conseguir. Ahí está. Esto yo siempre que os lo recomiendo. Todos los objetos que tengáis así más o menos a mano, cogedlos. Todos. Todos. Porque van a hacer falta. Fuera. Fuera. Ahí está. ¿Estamos? Estamos. Vale. Por aquí. Vale, sí. Estaba yendo bien. Estaba yendo perfectamente bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí. Perfecto. Sabía que era alguna verja, pero no sabía exactamente dónde estaba. Cuidado. Que vayan. A ver si. Ahí está. Me hace falta que avance un poquito para que no me hagan block en la puerta. Vamos de aquí rápido. Este personajillo con la máscara de barre está muy bien. Porque vamos a ir causando sangrado y va a estar súper bien. Pero es que ahora mismo no me hace falta. O sea, yo creo que tenemos daño suficiente, ¿no? Pero suficiente. Otra. Muy bien. Perfecto. Aquí con cuidado. Hay más de estos señores, pero nosotros pasamos de ellos totalmente. Esta gente no tiene mucho daño, la verdad. O sea, que no os preocupéis por ellos, que no son nada del otro jueves. ¿Dónde está la salida? Aquí. Ya está. Esto, esto, esto. Fuera. Colega. Ese lo mato porque muchas veces, no sé por qué, me ha seguido. Empieza a correr y me sigue. Y esta zona como es tan puñetera. Os lo digo. Y me hacen un sándwich. Fácilmente. Siguiendo por el caminito normal. Llegamos ya hasta aquí. Como veis, tenemos cierto atajo. Cuidado ahí con eso. Cierto atajo que nos lleva al punto... Uh, al punto inicial. Ya tenemos el... El punto de gracia, básicamente. Ahora venimos por aquí. Ahí está. Seguimos una piedra de forja. Y ya solamente bajar, bajar, bajar y ya está. Simplemente seguimos los túneles esos y ya está. Las tuberías, mejor dicho. Que los túneles quedan muy feos. Ahí está, piedra caliente. Pasamos de todo esto. Ya estamos al ladito, ¿eh? Y os voy a explicar un detalle muy curioso. Porque aquí sí viene una teoría. Sí, lo siento, chicos. Hay más teorías que contar. Esto no acaba ahí. Jadme en paz, chiquitas. Ahí está. Grandes flores de Miranda. Como estáis viendo. Voy a coger aquí los cojaditos. Ya que estamos. Más flores de Miranda. Más flores de Miranda. Más flores de Miranda. Vale. Aquí sí que me ha salvado a todo. Ahí está. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Vale. Mira todo lo que hay aquí. Ya estamos aquí, ¿vale? Esa es escalera. Solo hace falta que nos dejen tranquilos. Así que que se acerque. Y subimos por la escalera y ya estaríamos. Ahí está. Ahí está. Si nos deja. Muchas veces yo recomendaría matarlo, pero si sale bien, sale bien. Si nos mata, nos tira, nos mata. Ha salido. Ha salido. Vale. No sabía yo que esto iba a salir así. Ala. Dios. No sabía que esto iba a salir así, ¿eh? Estaba en plan con el culete hecho Pepsi Cola. De lo que podía pasar ahí. Ala. Justo enfrente también tenemos el otro camino que nos lleva al punto de gracia. Dios santo. Y ahora simplemente es caer por aquí. Cuidadito. Fuera. Cuidadito. Por aquí arriba. Y caer al que está abierto, ¿vale? Así que voy a matar a esto. Ahí está. Ala. Caer al que está abierto. Ya lo tendríamos todo. Que creo que el que está abierto es... No me quiero equivocar. Vayamos a leches. Vayamos a leches. Que esta zona, como digo, esta zona sí es un poquito más laberintica. Creo que es aquí. Sí, y de aquí. Corred por vuestra vida. Ahí está. Vale, 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 vale. Por aquí. Ahora saltamos. Dios. Ya lo tenemos casi. Uh. Vale. Ah, aquí. El que está abierto. Uh. Cuidadito. Para adentro. Uy. Ya está. Ya estaríamos. Jesus. Lo que cuesta eso, muchacho. Cuando se desjuntan 35 trillones. Ahora. Cuidado. Esta sí que la mato porque os hace... Os hace block. ¿Veis que no es fácil llegar aquí? No es fácil hacer esto. Vale. Cuidadito. Con los saltitos. Ahí está. Perfecto. Ya está por aquí. Por aquí. Ahí está. Y así podemos tirarnos, ¿no? Y así. Ala. Abajo. ¿Qué querías, colega? Jeje. Este señorito, ¿qué? Creo que esta puerta... Ahí está. Se puede abrir desde aquí. Y ya está. Es una puerta que está cerrada por el otro lado. Es un atajo, básicamente. Ala. Y ya todo para abajo. Y llegamos... A la zona de mojo. Uy. Lo que cuesta, ¿eh? Esta zonita. Voy con nueve viales. Aunque de todas formas está bastante bien. Señores tarros. No quería molestaros. La verdad. Ala. ¿Nos vamos de aquí? Nos vamos de aquí. Tarros que están ahí ocultos. Vale. Ya está. Como veis, es una zona muy... Ya sabes. Pero está hecha para que te pier... Para que te pierdas. Ya está. Vamos a sentarnos aquí y ya está. Vale. Importante esto, ¿vale? Importante lo que se viene ahora. Importante lo que se viene ahora. Ahí va. Mirad. Aquí. ¿Cómo veis? Hay una zona. Con la que se puede acceder a un jefe. ¿Vale? Esta zona. Normalmente está protegida por un sello. Un sello que pone que Morgoth ha colocado ese sello. ¿Vale? Morgoth. Morgoth. No Morgoth. Morgoth. Lo... Se vería más adelante. ¿Vale? Es un sello tal que pone que Morgoth lo ha colocado. Como para que nadie acceda a lo que hay detrás. A lo que hay detrás. Vale. Ahora cuando mate a este jefe. Fijaos muy bien. En la animación de combate. En la animación de cuando acaba de morir. ¿Vale? En lo que pasa con él. Con su cuerpo. En lo que se desintegra. Fijaos muy bien. Se lo digo, ¿vale? Y ahora comento la posible teoría. Vamos al lío. Venga. Como veis, aparece Morg el augurio. Vale. Es parecido a Morg el que vamos a encontrar. Ala. Ahí está. Perfecto. Pero versión más cutre. ¿Vale? Más cutrilla. Muchos os preguntáis. ¿Qué hacemos aquí? Cuando luego lo combatimos en el palacio de Mowin. Pues muy sencillo. Muy sencillo. Este es un... Digamos... Espectro. Un doble. Ahí está. No es un alter ego como Maliketh. ¿Vale? Y Burrán es simplemente una especie de espectro como lo era en su día Margit de Morgoth. ¿Vale? Este ataque para Morg... Para Morg no sirve. No sirve nada. Vale. Pero como veis, lo matamos fácil. ¿Vale? Bueno, pues este es Morg. El segundo augurio. Bueno, el segundo augurio... Hijo de... De Marika. ¡Ojo! Eso me quita bastante. Ahora os explicaré en el palacio de Mowin lo que hace. ¿Vale? Ahí lo que está haciendo... Es... Dañar... A la ardiosa... Madre sin forma. La daña a ella... Y le extrae la sangre. ¿Vale? Yo creo que ya... Ah, me ha hecho todo el combito. A ver si para el combito en algún momento. ¿Qué haces? Ahí está. Sangre que es... Hemos fuego. Lo que es lo mismo. Sangre y fuego al mismo tiempo. ¿Más? Esto no me vale de nada. Este... Este arma no me vale para mucho. No me vale para mucho, la verdad. Porque está... No quita mucho y aparte... A él... No le vale. O sea, no le causa hemorragia. Es triste, pero es cierto. Pero bueno, nos va bien. A nosotros sí nos causa hemorragia, colega. Pa' tu body. ¿Vale que intento hacer ahí el... El roll fácil? Mira el... Ahora sí. Ahí va. Un, dos... Y tres. Hasta luego, chicos. Mirad lo que... ¿Veis? 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 ¿Lo que está pasando? Ahí está. ¿Veis que se ha desintegrado... En una especie, ¿no? De partículas doradas? ¿Doradas? ¿Doradas? Vale. Doradas. Ahora os comento. Tranquilos que ahora se viene todo. Bueno, este MOG, como digo, es... La primera fase del MOG. Del palacio de Mowin. Ahora os comento todo. Nos ha dado... Esto. Muy bien. Un encantamiento del juramento de sangre otorgado por el señor de la sangre. ¿Vale? Crea laceraciones de hemofuego ante el lanzador que explote inmediatamente. Este encantamiento se puede lanzar repetidamente. Al infringir el daño, el hemofuego sigue acumulando hemorragia durante un breve tiempo. Perfecto. Ahí está. Farbor del árbol áureo. Que es muy bonito. Ahí está. Bueno. Aquí. Como digo. Tendría que haber un sello. Que pone que está puesto por... Por MOG. Por MOG. No voy a entrar aquí. Esta es la zona de... De los tres dedos. Esta es la zona del dios de la llama frenética. Por lo que... Ahora no toca. Esto toca para el último vídeo. Pero como veis. Parece como que MOG está protegiéndonos. Este... Esta zona de los tres dedos. Muy bien. Cuando intentamos acceder. Y no hemos derrotado a MOG. A MOG aparece el sello. Es un sello dorado. Que pone Morgoth. Ha colocado este sello. La teoría. Te da dos posibilidades. ¿Vale? Especulación. Una. MOG. Al igual que Morgoth. Hace su Margit. ¿Vale? Y pone a Margit. En el castillo velotormentoso. Para evitar que nuestro sin luz. Llegue al trono. Llegue a donde está la zona de los tronos. ¿Vale? Porque él quiere mantener a su familia. Y además. ¿Vale? Él crea esa imagen de su propio ser. Y lo llama Margit. Pues que MOG está haciendo lo mismo. Que MOG. Ha sacado un doble de él. Y lo ha colocado aquí. Pero tendría poco sentido realmente. Porque para MOG. El tema de la llama frenética. Le da un poco igual. Un poco. Igual. Realmente. No se habla nada. No se enlaza con nada. Como veis. Cuando lo matamos. A este MOG. Se desintegra en partículas doradas. Como pasaba con Margit. Cuando matamos a Margit. En el castillo velotormentoso. Luego. Puede ser. Que al ser hermanos. Y ser muy cercanos. Sea también Margit. O Morgoth. Vamos a decirlo. El que. Haya hecho. Esta ilusión. Del propio MOG. Que tenga el poder. Que de hecho. Tiene poder suficiente. Morgoth. Para hacerlo. Y poner esta ilusión de MOG. Así tendría una doble defensa. Para todo aquel. Que intentase acceder. A los tres dedos. Por un lado. El sello que él ha colocado. Y por otro lado. El propio MOG. O ilusión de MOG. O doble de MOG. ¿Vale? Ambas teorías. Pueden ser válidas. Incluso. Pero yo me inclino más. Por la de que Morgoth. Es quien fabrica. O crea. A este MOG. Por eso lo de las partículas. Y por eso también. El sello que hay detrás. Básicamente. ¿Por qué? Quiere. Mantener este lugar. En plan sellado. Que nadie pase. Es obvio. Los tres dedos. Es el gran. Otro gran. Otra gran amenaza. Contra. La orden dorada. El tema del árbol aureo. Al fin y al cabo. Ya sabéis. Lo que pasa con la llama frenética. Lo que quiere la llama frenética. Es el caos. Totalmente. Digamos que es. El enemigo acérrimo. De la gran voluntad. Que quiere orden. Por eso. Orden dorada. Crea la orden dorada. Sin embargo. El dios de la llama frenética. Lo que quiere es el caos. El caos. Y el caos. Todo lo contrario. A una orden. Por lo que claro. Morgoth. Tiene que plantar aquí. Defensas. Para que nadie acceda a esos tres dedos. Ni se convierta en el señor de la llama frenética. Que lo haremos. Como digo. En el último vídeo. Vale. A partir de aquí. Toca contar. Un poquito de historia. Vale. Un poquito de historia. De lo que ocurre. Ya que tenemos todo esto. Con Morgoth. Los dos son encerrados. Margit. Morgoth. Perdón. Morgoth. Y Morgoth. Son encerrados. Seguramente me confunda más de una vez. Llamando a Morg Morgoth. Lo siento. Vale. Hablamos de los dos hermanos. Augurios. Son encerrados. Son encerrados. De esa forma totalmente. Casi sin corazón. Por parte de su familia real. Ojo con esto. Pero que ocurre. Donde la gran devastación. Parece que libera a Morgoth. También aparece otra cosita. Por delante. A Morg. Se le aparece. La diosa. Madre. Sin forma. Vale. Es una diosa. Que quiere crear. Su propio mundo. Vale. Su propio mundo. Eso es normal. Es lógico. Hasta ahí todo guay. Y le plantea a Morg. Una propuesta. Muy interesante. Muy interesante. La diosa. Madre sin forma. Va buscando sangre. La sangre. Es su medio. Vale. Su medio. Por el cual. Se manifiesta. Su medio. Por el cual. Quiere expandir su influencia. Ya sabéis. Que cada dios. Tiene su propio medio. Ya lo hemos visto. Por ejemplo. Hoy vamos a hablar. Del dios de la putrefacción. Que utiliza la propia putrefacción. La putredumbre. Para. Ganar su influencia. Y demás. Eso ya lo hemos visto. Ok. Cada dios. Tiene su puntito. Para acceder a esa influencia. Muy bien. La diosa. Madre sin forma. Es la sangre. Y. Ella necesita una sangre. Muy específica. La sangre de un augurio. Porque la sangre de un augurio. Parece que tiene mejores propiedades. Que la sangre normal. De cualquier ser humano. Típico. De las tierras intermedias. Habitante de las tierras intermedias. Ok. Entonces. Se interesa por Mog. Se interesa. No solamente. Porque tiene sangre de augurio. Y eso le llama mucho la atención. Ve mucho potencial en él. Sino porque aparte. Mog. Es hijo. Al fin y al cabo. De Marika. Tiene un fragmento de runa. Es decir. Es alguien muy interesante. Muy poderoso. Y con muchas posibilidades. Para ser. Para convertirse. En un gran señor. Ahora matizaré esto. Para la diosa. Madre sin forma. Un gran señor. O mejor dicho. Un consorte. Consorte. Ya lo veréis. Vale. Bien. La diosa. Madre sin forma. Le dice. Vale. Mog. Me sirves. Me sirves. Y ahí donde. Tu familia. Te ha maltratado. Donde te han abandonado. Aquí en tu soledad. Importante. Soledad. Importante. Yo. Te puedo proveer. De poder. Yo te puedo proveer. De un motivo de vida. Yo te puedo proveer. Proveer. De libertad. Y te puedo proveer. De una familia. Una nueva dinastía. Que llevará tu nombre. Y que serás tú. Que la controle. Siendo el consorte. De un nuevo dios. Que vamos a encontrar. Porque lo tengo ya fichado. Mog. Obviamente. Acepta la propuesta. Porque Mog. Muy contrario a Morgoth. Empieza a odiar a su familia. Por lo que le han hecho. Ya es normal. Es lógico que Mog. Se sienta así. Que Morgoth. Sea. De bueno tonto. Vamos a dejarlo así. No implica que su hermano. Sea igual. No implica que Mog. Aceptase. Este destino. Que le ha hecho su familia. De encerrarlo. Y escupirle en la cara. Y dejarlo. Si no fuese. Porque se le aparece la diosa. Madre sin forma. Y por la gran devastación. Mog. Se iría aquí encerrado. Con estas cadenas. Como estáis viendo. Esas cadenas ahí. Que lo han puesto. En el peor de los. De los sitios. De los lugares. Entonces. Mog. Tiene ese odio. Ese odio. Hacia la gran voluntad. Ese odio. Hacia la orden dorada. Ese odio. Hacia el orden establecido. Por lo que cuando aparece una nueva diosa. Que le propone un nuevo orden. Un nuevo reinado. Se lanza a sus brazos totalmente. La nueva diosa. Como habéis visto. Se llama. La diosa madre sin forma. Esto quiere decir que no tiene forma. Es como Edom. ¿Vale? En Bloodborne. O sea que. Está. Estar está. La tenemos alrededor. Pero. No se le puede ver. Porque no tiene forma. Ahora bien. Puedes interactuar con ella. Cuando Mog. Alza el brazo. Y luego lanza. La sangre. ¿Vale? Está interactuando con ella. Está utilizando su sangre. Está por así decirlo. Clavándole. Las uñas. O lo que sea. En su cuerpo. Y extrayendo sangre de ella. Así es como ella. Se manifiesta también. ¿Vale? Ella lo. Lo. Lo acepta. Y es lo que. Como que utiliza mi cuerpo. Utiliza mi sangre. Como tu propio poder. Aparte de ello. Ya veréis. Cuando hace el Nihil. Cuando. Ahora combatamos contra. El verdadero Mog. Veremos el propio Nihil. El Nihil. ¿Qué es lo que es? Ni más ni menos. Que utilizar su tridente. El tridente de Mog. Y apuñalar el cuerpo. Eso se. En la descripción lo veremos. Apuñalar el cuerpo. De esta diosa madre sin forma. Para extraer su sangre. Con ese poder tan grande. De destrozarnos. Básicamente. Importante esto. Entonces. ¿Qué ocurre? Que Mog. Acepta. Y. Junto. Se escapa de aquí. Junto a la diosa madre sin forma. Acceden a un sitio muy interesante. Que es. El nuevo palacio. De la dinastía. ¿Vale? Aquí. Tenemos que utilizar la medalla de caballero de sangre pura. Que nos dice. Se usa para que Mog. Te conceda una audiencia. El asunto es que. Aún. No ha llegado ese momento. No ha llegado el momento. De que Mog. Nos conceda una audiencia. ¿Por qué? Porque todavía. Todavía. Mog. No ha conseguido su objetivo. Su objetivo. Es conseguir ese dios. ¿Vale? Ese dios. Pero ese dios. Parece que se niega a aparecer. O se niega a evolucionar. A convertirse en una deidad. Estamos hablando de Miquela. Sí. Estamos hablando de Miquela. Bueno. Este es el palacio de Mowin. ¿Vale? Palacio de Mowin. Está asentado. Ahora lo veréis. Está asentado. En la zona. Muy cerquita. De las ciudades eternas. ¿Ok? Y es normal que esté aquí. Es una zona apartada. Cuidadito con esto. Es una zona apartada. Porque. Lo que. Lo que precisa. Cuidadito aquí. Que esto nos destroza. Lo que precisa Mowin. Ahora mismo. Es un sitio. Que esté totalmente apartado. Para llevar a cabo su plan. Su propio plan. ¿Vale? Aquí vamos a ver. Ahí está. Corrúnicos y demás. Vamos a dejar esto. Eh. Albinauricos. Rojos. Como veis. Rojos. Nada más y nada menos. Y no solo rojos. Sino que mirad lo que tienen ahí. Cuernos. ¿Verdad que tienen cuernecitos pequeños? ¿Los veis? Los cuernecitos pequeños. Joder. 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 ¿Veis los cuernecitos pequeños? ¿Sabéis lo que pasa con esto? ¿Sabéis lo que ocurre? Ahora veremos cuando matemos a... Nos van a salir más nobles sanguinos. O sanguinarios. Como queráis llamarlos. Vais a fijaros en que también tienen cuernos. Esto quiere decir que todo aquel que se pone de parte de Mo. ¿Vale? Se convierte en un dedo sangriento a su manera. Va evolucionando. Y su cuerpo como que parece que se infecta con estos cuernos. Parece que se infecta con estos cuernos. ¿Vale? Y empiezan a crecerles. Se empiezan a convertir en augurios. Curioso, ¿eh? Infectar, ya me entendéis. ¿Vale? Empieza a corromperse su cuerpo. Necesito conseguir mis... Gracias, colega. Voy a conseguir mis runas y me largo de aquí. Es lo que voy a hacer. Básicamente. ¡Hala! Este de aquí... Que nos destrozan. El bicharraco este. Muchacho. Ahí va. Perfecto. Bien, bien, bien. Ya está. No ha pasado nada aquí. No ha pasado nada. Nos vamos de aquí. ¡Puépale! Ahora hablaremos de barra y demás. Pero bueno. Ah, ahí está. Palacio de Mogwin. Muy bien. El mapa tiene una pequeña descripción. Ahora lo veremos. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Así que si nos matan no tenemos que utilizar de nuevo el TP. Ahí está. A este palacio se puede acceder de dos formas. Os voy a enseñar las dos, ¿vale? Esta es una, como veis. ¿Dónde estás? Aquí. Muy bien. La más tenebrosa profundidad es yace la tumba de una antigua civilización. Aquí es donde Mog, el señor de la sangre, está construyendo un panteón para albergar a su futura dinastía. Mogwin. Junto con todas las pesadillas que puedan llegar con ella, ¿vale? Esto quiere decir que donde ya vimos, de hecho se escucha de fondo la típica banda sonora. Ahí está, ¿veis? Este es el palacio. Vamos a enseñarnos desde donde se puede acceder también. Bien, aquí ya estamos llegando a esta, que es por aquí, efectivamente. Vale. Ahora os enseño dónde es exactamente. Y aquí tenemos, como veis, otro albináurico mirando fijamente a este portal. Este portal es importante, muy importante. Quitamos este de en medio. Este es muy importante porque, fijaos, estamos... ¿Puedo usar el mapa? No, porque tengo a esta señorita aquí. Este portal es el portal que utilizó nuestro amigo Mog cuando robó, os voy a decir ya como un pequeño spoiler, robó el capullo junto con Miquela dentro, ¿vale? Este fue el camino que hizo de vuelta para evitar ser encontrado. Este fue el portal que utilizó, de ahí la sangre, como veis. Y, como veis, esta sangre también nos explica. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Mog pudiese acceder al... Donde está Miquela, en el árbol hierático, en el fael, ¿vale? ¿Cómo pudo acceder sin que nadie se diese cuenta o lo derrotase por el camino, ¿no? Se pudiese en pie de guerra contra él. ¿Cómo es posible? Pues porque, ahora veréis, fijaos en esta sangre, ahora veréis... Cómo puede transformarse Mog. Ya lo veréis. Bueno, aquí es donde está este portal, aunque ya a día de hoy lo conocéis todos, pero para la gente que todavía, como siempre suelo decir, nunca se haya pasado el Den Ring y se lo esté pasando conmigo, pues aquí tenéis la segunda forma que tenéis de acceder a el palacio de la dinastía de Mogwinn. Ok. Lo de Mogwinn es Mogwinn. Estaba ligada a la naturaleza, ¿vale? Pero que Mogw se ha hecho con ella. Ahora que esa tribu, que esos ancestros ya están totalmente casi extintos, básicamente, ya lo leímos de los hombres de arcilla, que fue eso, una antigua civilización ya desaparecida o extinta. Pues aquí tenemos como que, al final, Mogw se ha hecho con ella. Como está muy apartado esta zona, le viene perfecto. Está bajo tierra, está totalmente apartada. Él puede urdir sus planes junto a la diosa madre sin forma sin que nadie a priori los moleste. Ya veréis como también tiene cierto enlazo aquí con Miquela, el hecho de irse a un sitio apartado para que nadie los moleste. Como veis, esta zona está como que impregnada, ¿no? De este rojo, estas llamas rojas. Aquí podéis haceros una idea de cómo sería el mundo si la diosa madre sin forma lo gobernase, ¿vale? De este color sería este color, todo impregnado de esas llamas de color rojo, básicamente. Es una zona muy bonita, pero muy pegrilosa. Muy pegrilosa, como ya sabéis. Bueno, vamos a bajar por aquí mismo. Vamos a hacer este camino por aquí mismo, ya que estamos por aquí mismo, ¿vale? Fijaos qué zona. Aparte de que la zona es bonita, porque eso mezcla dos cosillas, ¿vale? Hacemos esto y aquí tenemos un montón de albináuricos rojos, ¿vale? No penséis que estos albináuricos son rojos porque son comunistas. No tienen nada que ver con eso. Sino porque, ahí está. ¿Veis que hay albináuricos rojos y albináuricos, digamos, estándar, normales? ¿Por qué hay de los dos? Y fijaos que los rojos siguen teniendo acá ese cuernecito puesto allí y todo. Muy bien. Los albináuricos, como ya os he comentado, la iglesia de la rosa, parecía que estaban siendo embelezados por la misma. Y os he comentado también como que Mog tiene cierto parecido con Miquela en el aspecto de que Mog estuvo en cautiverio, estuvo en soledad. La diosa Madre Sin Forma le dio un propósito de vida y le propuso también el tema de crear esa dinastía. Es decir, tener bajo su mandato a muchos soldados o mucha gente. Vamos a decirlo, ¿vale? Un pueblo entero. Esto a Mog le atraía mucho la idea. Entonces, digamos que Mog también como que actúa a modo de ser alguien que le abre los brazos a todos aquellos necesitados y le da un propósito. No es como Miquela que simplemente dice, aquí tenéis el árbol hierático, tenéis el fael, es el hogar de los desamparados, el hogar de todo aquel repudiado por el árbol dorado, orden dorada. Mog dice, aquí tenéis un hogar, pero tenéis que servir a la diosa. ¿Vale? Tenéis que servir a esta diosa. Luego, si os venís conmigo, yo os acojo. Eso a Mog le encanta porque empieza a generar una familia, que es lo que él quiere al otoretto, como he dicho. Y aparte, empieza a crear esta dinastía, estos soldados, que lo que quieren es proveerle de sangre y con esta sangre alimentar o intentar que Miquela ascienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que los albináuricos, al fin y al cabo, no sé si tenemos por aquí, creo que no, la sangre del albináurico. Sí, puñeta, que está aquí. Mira que bien. Los albináuricos son formas de vida creadas por manos humanas. Por lo tanto, muchos creen que su forma de vida es impura, puesto que no ha sido tocado por la gracia del árbol áureo. ¿Vale? Esto es básicamente sangre densa y coagulada en los albináuricos. Es una especie de, ya sabes, de materia, una materia. Una materia que se puede impregnar de sangre. Por eso, cuando se impregna de sangre, coge esta tonalidad. Está siendo básicamente corrompido el albináurico aquí, corrompido por la sangre. Y corrompido, como estáis viendo también, por el tema de empezar a ser un semiaugurio. Yo más que semiaugurio, lo llamaría un sucedáneo de augurio. ¿Vale? Porque esto no se va a convertir en un augurio como Mog, ni de coña. Pero sin un sucedáneo. En alguien que tiene reminiscencias de ser un augurio. ¿Vale? Como veis, estos albináuricos ganan poderes. Bueno, ganan habilidades de lanzar ataques con sangre. ¿Vale? Aquí los tenéis. Lo que pasa es que son muy pegrilosos, como he dicho. Estos tíos son demasiado puñeteros. ¿Vale? Por aquí. Cogemos esto aquí. ¿Dónde estás? Yo voy a hacer así. Estos tíos, como digo, son muy puñetas. Corre, que se me va. Corre, que se me va. Bien, lo he matado. Bien. Ahí está. Tributo de sangre. Su sangre, como veis, sigue siendo plateada, ¿vale? Pero se está tiñendo poco a poco. De color rojo. Por el tema de que... Ahora vais a ver si parece que nos está pariendo de nuevo la sangre esta de aquí. Nos está pariendo, ya veréis. Nos está alumbrando. Ya lo veréis. Bueno. Mato unos poquitos. Nada de héroe. Ahí está. Muy bien. Matamos unos poquitos. Veréis como también hay cadáveres de cuervos. Cuervos que están siendo absorbidos, básicamente. Y aquí es donde va a salir lo que ya vais a esperar. Los cuervos, obviamente. Los cuervos vuelan a donde quieran. Pueden... Ya sabéis. Tienen libertad total. Por ende, cuando llegan aquí, se corrompen. Por esa sangre también. Fijaos. Bueno. Máscara blanca sin nombre. Cuidadito con la hemorragia. Cuidado con todo lo que nos hacen esto, ¿eh? Los típicos medicuchos, ya sabéis. Medicuchos que no son medicuchos normales, ¿vale? Ahora os lo explicaré un poquito. Yo os comenté que Barre era un cirujano, mejor dicho. Un cirujano. Que fueron captados, o mejor dicho, secuestrados por Mog. Porque ellos tenían mucho contacto con la sangre, al fin y al cabo. Entonces le venían... Le venían de lujo. Todo parece indicar que estos cirujanos... No me fastidies, que ahora vienes tú. Estos cirujanos... Actuaron en la... Gran devastación. En la gran devastación. Me queda un toquecillo. El típico toque soul. ¿Sabéis lo que os digo? Ah, lo ha muerto. El típico toque soul es ese. Ahora ven para acá. Muere. Te quiero matar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Lo que os conté a los cirujanos os lo dije casi en el primer episodio. Esos cirujanos... ¿Te puedes creer que un Loreplay tenga que salir aquí a trompicones? ¿Por qué no me dejan? Ala. Estoy gastando todos los... Todos los viales aquí en esto, eh. A ver, que lo mate. A tu casa. ¿Me dejáis ya que cuente la historia, por favor? Gracias. Los cirujanos que, en su día, fueron capturados o secuestrados por Mog, por su capacidad de manipular la sangre. Le venía de lujo. Cirujanos que pudieron haber intervenido en la guerra de la gran devastación. Aquellos que, al final, daban, digamos, intentaban apoyar a los soldados que iban cayendo. Le daban muerte total. Si ya veían que no podían sobrevivir, pues ya estaban en contacto continuo con la sangre. Entonces fueron secuestrados. De los cuales ninguno pudo moldear bien la sangre maldita. La sangre de Augurio. La sangre de la Madre de Diosa sin forma. Salvo Barre. Barre es especial. Barre tiene ese poder, ese conocimiento, ¿vale? Como para sí que poder modificarla, sí que poder toquetearla. Por eso se convierte en el líder, básicamente, de los dedos. Sangriantos. Tenedlo en cuenta. Por eso es Barre quien nos mete aquí. Básicamente. Aquí tenéis que tener muchísimo cuidado con los señores Quervix, porque son un dolor. Muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. He cogido, creo que, el peor arma para este sitio, porque necesito un arma con mucho rango y esta arma no tiene rango alguno. ¿Vienes? Vienes. Perfecto. Necesito más usos de vial. Ahí está. Por lo menos voy recuperando algo. Muy bien. ¿Y por qué venimos aquí? Porque necesitamos que nos invada cierto personajito. Que ya os daréis, ya veréis quién es. Ahora mismo nos ha invadido, pues, uno de los cirujanos, básicamente. Uno de los medicuchos. Uy, ese se ha dado cuenta de que estamos, pero no nos ha, todavía no nos ha pillado. ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Tú fíjate. Tú fíjate, el bicho. Bueno, ya estamos por aquí pegaditos a este lado, a la espera de que nos invada el segundo. Ahí está. Ahí está. El segundo medicucho. Ok, el segundo médico que es el que nos va a dar el set de barre. A ver qué tal. A esta zona, ya digo, simplemente yo pasaría de limpiar todo. Me vendría aquí directamente. Y a pegarle nada más salga. Ahí está la cosa. Máscara blanca sin nombre. Y nos da todo el set de cirujano junto a la máscara blanca, que está muy bien. Esto yo digo, si vais a un set, lleváis una build desangrado, esto es Dios, ¿vale? Máscara blanca manchada de sangre con una ligera sonrisa. La lleva a los cirujanos de guerra, que a efectos prácticos eran asesinos piadosos. Básicamente era así eso, porque al final, quiera que no, mataban a los que ya estaban moribundos también. La maldición del señor de la sangre da vida al portador cuando se derrama sangre. Aumenta ligeramente la potencia de ataque cuando se producen hemorragias en las inmediaciones. Muy bien. Voy a coger una cosita más. Pasando de todos estos, si puedo. Quiero coger esto. Quiero coger esto. Bueno, en fin. ¿Podré levantarme? Buenísimo. Buenísimo. En fin. Y ya una vez hemos conseguido, ahí está, el set de cirujano. Creo que solamente nos queda una cosita por conseguir. Importante, más o menos. Importante. No sé si está por aquí. Ahí está. Enjambre de moscas. Este enjambre de moscas es muy fácil de entender. Básicamente esta gente, al estar aquí todo lleno de sangre. Lo que comen incluso los cuervos, lo que van comiendo, la carroña que van comiendo, pues quieras que no, tienen que de vez en cuando defecar. Y cuando defecan, pues las moscas que acuden a las heces, básicamente, que bien hablo a veces, son las que vienen ya con estas moscas. Moscas que ya vienen con ansia de sangre. Por eso nos persiguen. Déjate de historias. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Pasamos por esta zona. Ahí está. Uf. Ahí está. La cosa es pasar de todo y llegar aquí. Que aquí es donde nosotros, cuando utilizamos el blason, el medallón, nos deja aquí. ¿Ok? Aquí estamos. ¿Veis? Ahí está. Así de fácil. Ahora ya simplemente avanzamos por aquí. Y ahora le haremos el... El nuevo encantamiento que hemos conseguido. Es un encantamiento interesante. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí. Ahí está, vale. Encantamiento y juramento de sangre compartido a partir del poder del Señor de la Sangre, ¿vale? Le invito a un enjambre de moscas sangrientas ante el lanzador que ataca a los enemigos. El nuevo palacio del Señor de la Sangre se ubica en un pantano de sangre putrefacta. Lugar donde se dice que las moscas se engendran a partir de los excrementos que ahí abundan. Ya sabes. Excrementos de gente que está ligada a la sangre, pues ya salen queriendo más sangre. Bueno. Esta zona, básicamente, se trata de avanzar y pasar de todos. No hace falta que los matéis. No es necesario seres afectados, como veis, por la propia sangre. Luna Numen que está bastante bien. Muy bien. Estando cerca de las ciudades eternas normal, que aquí tengamos una Luna Numen. Como veis, masas de sangre informe totalmente. De aquí no queremos nada. Solo hay un objeto importante en este sitio. Todos están adorando, obviamente, a lo que vais a ver ahora después. Mirad, qué guay. Esta zona está muy guay, la verdad. Me gusta mucho. Y aquí simplemente avanzar por la izquierda, que no me pierda. Hasta salir. Yo recomiendo que vayáis. Otro noble sanguíneo. ¿Veis? Espérate. Aunque me mate, me da igual. Pero prefiero enseñaroslo. Fijaos bien en su aspecto. Mirad que tiene cuernos. ¿Veis que tiene cuernos? Como los de Mog. Esto significa eso, que son afectados. No es que sean augurios. Sino como parece ser que la sangre de augurio les está afectando. Y los está transformando. ¿Veis? No es que sean augurios. Sino que están siendo afectados por la sangre del augurio. Colega, ¿tú qué? Aquí podemos coger esto. Esto. Nada más. Nada más. Vale. Nada más. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! Ahí está. Como caen. ¡Qué fácil! Otra luna del señor. Nuestro señor es mi pastor. Ok. Está saliendo uno por detrás. Esto no nos dan nada, ¿vale? Ahora, su arma es potente. Su arma... Debería llevarla. Yo. Sí. La hélice de sangrienta esta es buenísima. Es un estoque muy, muy bueno. Antiguamente estaba rotísimo y podías hacer barbaridades con él. Ahora ya no tanto. Mira cómo me sigue el tío. Ya lo parchearon. Pero antes de parchearlo había un glitch que podías hacer que destrozabas, básicamente. Destrozabas. Tengo un vídeo hecho de ello, por si queréis. Aquí tenemos la señal de nuestro amigo Barre. Ahí está. ¡Me están persiguiendo dos! Me están persiguiendo dos. Bueno, aquí si me mata no me preocupa tanto. No me preocupa tanto. Aquí. Porque aparecemos ahí, que es lo bueno. Por eso lo he hecho así. Os lo aconsejo también por si Barre os mata. Por si Barre os mata, ¿vale? Aquí, obviamente, nosotros vamos a invadir a Barre. Nosotros. No puedo ahora mismo hacer nada. Así como nosotros vamos a invadir a Barre, él entenderá que estamos en contra de su propia misión. Por lo que... Ahí está. Vamos al lío. Es fácil matarlos si sabéis cómo. El problema es que tenemos solamente seis. ¿Estamos en un fat roll? No. Vale. Ahora Barre estará diciendo, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Vienes o no vienes Barre? Es de la oscuridad. Ahí está. Por lo menos un poquito más de luz. Vale. ¿Estás colega? ¿Estás colega? Ha habido veces que me ha hecho... El juego me ha hecho un glitch. Ha habido veces que me ha aparecido Barre de repente en la espalda. No me ha hecho backstab. Simplemente aparece en la espalda. No sé muy bien por qué. Ahí viene. Ahí viene. Míralo. Como veis utiliza una rosa. Lo hemos traicionado básicamente. O sea que es normal que actúe así. Nos pega con un ramo de rosas, sí. Pero que nos aplica... Nos aplica... Sangrado, ¿eh? Ahí está. Oye, pues la ceniza de este arma no está tan mal, ¿eh? No pasa nada. Uy, 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 uy. Creo que si nos da un golpe más nos mete... Nos mete. Ahí está. Muerto. ¿Por qué debo ser humillado por este plebeyo? El ramo de rosas tiene un significado. No penséis que es un arma así tal rara porque sí. Tiene un significado. Significa el cómo Barre al final es muy sibilino. Es atrayente. Es delicado. Es sutil. Por eso su voz es así tan melosa, tan melodiosa, ¿vale? Él actúa a modo de relaciones públicas total, ¿vale? Con todas las letras, intentando captar al cliente, atraerlo, seducirlo, como digo. ¿Vale? Como se suele decir también, regalarle el oído. Por eso ese ramo de rosas simboliza eso. Simboliza la delicadeza que tiene Barre al tratarte siempre para hacerte entrar en su juego. Importante, ¿eh? La fuerza que me prometiste. Ay, lo siento, Barre. No le responde. El pobre Mog no le responde para nada. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Este es el final de nuestro amigo Barre. Y nos da el ramo. ¡De Barre! ¡De Barre! Perdón. Siempre he dicho Barre y es Barre. Tiene un acento ahí en la E como un castillo. No pasa nada, ya sabéis. Lo digo que es Miquela y no Miquela. Pero ya me entendéis. Ya me conocéis, ¿vale? Maza de acero. Parecida a un ramo de rosas. Cada uno de los pétalos presenta un borde afilado que hace que las rosas se encuentren siempre teñidas de sangre. Esta arma refleja bastante bien la forma de hablar de Barre. El rostro alabastrado. Atractiva por su esplendor, pero con consecuencias letales. Que es lo que os he comentado. Al final, aunque sigue siendo un mazo, un mazo con unas rosas muy bonitas, muy bonitas, pero afiladas como ellas mismas, que te causan el sangrado. Lo que está comentando aquí nuestro amigo Barre es que te va a hablar con una sutileza, una delicadeza para embelesarte, pero luego va a tener eso, la lengua afilada de tal forma que va a tener consecuencias muy, muy negativas. Para que sepáis, ¿vale? Bueno. Mira que estampa. Mira que estampa. Mira que estampa. Como veis, esta estatua, todo parece indicar que eso que venía de la antigua dinastía, la dinastía, la estatua de Ul, y que aquí como que le están sintiendo oculto, básicamente. No están sintiendo oculto, están simplemente mirándola y tal. Porque a lo que parece que le están sintiendo oculto es a esto. Ahí está. Una ombra piedra de dragón antiguo. Que en resumen, ya sabéis que puede acabar con un dios. Interesante. Bueno, vámonos de aquí ya, rápido. Corre. Ostras, ha metido aquí. Habrá que matarlo, ¿no? Habrá que matarlo. Y ya estamos aquí. La zona de combate contra Moog con Miquela de fondo. Nada más y nada menos. Os explico aquí antes de entrar en combate, porque si no, sé que no voy a poder explicarlo tan bien. Porque tienes que estar centrado en el combate, que es un combate complicado. Mirad, aquí tenemos a Miquela. Miquela fue robado del arbol hierático, como ya sabéis, aunque ahora lo explicaremos mejor, dentro de Fael, ¿vale? Y fue robado por Moog. ¿Cómo fue posible eso? Pues porque Moog puede transformarse en sangre. Ahora, cuando veamos la intro de este combate, veréis que sale sangre del brazo de Miquela y de esa sangre emerge Moog. Esto quiere decir, bueno, quiere decirnos dos cosas. Una, que Moog ahora mismo en ese instante está dentro de este capullo, junto a Miquela, yaciendo con Miquela, durmiendo con Miquela. Es normal, quiere convertirse en su consorte. Y dos, que Moog puede adoptar esa forma. Por ende se entiende que pudiese acceder al Fael y al arbol hierático de una forma sencilla, robar a Miquela y traerlo aquí. Y por eso vemos también que el teletransportador que nos lleva desde la zona de los Gigantes Nevada hasta el Panteón de la Dinastía Mowin está impregnado en sangre. Porque efectivamente Mowin ha llegado hasta aquí en esa forma de sangre, ¿vale? Bueno, Miquela, ¿qué pasa con Miquela? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué la diosa madre sin forma quiere a Miquela? Pues, lo primero por sus características. Es un empirio, como ya sabemos, un empirio poderosísimo. El más poderoso, de hecho, Malenia, y también lo veremos esto más adelante, le tenía respeto. Habiendo nacido los dos hermanos a la vez y teniendo los dos hermanos más o menos la misma potestad, ¿vale? Para ser un dios venerado, Malenia se inclina ante Miquela y se queda como su espada, simplemente, como su protectora. Interesante esto. Reconoce el poder tan grande que tiene Miquela. O sea, este personajillo que tenemos aquí con la mano levantada ahora mismo, y está levantada porque está dentro, o sea, Moog está dentro de él y parece que eso es lo que lo tiene levantado. Pero, este personajillo que vemos dentro del juego es uno de los más poderosos del juego, sino el más poderoso. Y está destinado a convertirse en un dios como Marika. Por eso, lo quiere, lo necesita, la diosa madre sin forma. Quiere convertirlo en su dios en la tierra. Al igual que la gran voluntad tiene a Marika, con su consorte Radagon o bien Godfrey en un primer momento, pues, la diosa madre sin forma quiere a este dios en la tierra llamado Miquela con su consorte Moog. Para que reinen, básicamente. Con la diosa madre sin forma, como la diosa por encima de todo. Al igual que está ahora mismo la gran voluntad. Eso por ahí. Por otro lado, ¿qué están intentando hacer? Pues, están alimentando, por así decirlo, a Miquela con toda la sangre. Sangre infectada, por así llamarla, con el tema de ser augurio. Sangre de la madre diosa sin forma. Para que cuando esta Crisálida se rompa, ¿no? Y supuestamente saliese Miquela. Miquela ya estuviese bajo el mandato, corrompido al igual que los albináuricos, bajo el mandato de esa diosa madre sin forma. Pero no lo están consiguiendo. Por lo que sea, algo está impidiendo que este capullo eclosione. Está roto, como habéis visto. Supuestamente lo rompió Moog para acceder dentro de él. Pero, no hay forma. ¿Por qué? Ya digo, esto nos lo dice incluso. Bueno, sí, podemos hacerlo así. Nos lo dice incluso la medalla de caballero de sangre pura. Se usa para que Moog te conceda una audiencia. El asunto es que aún no ha llegado ese momento. Todavía no ha llegado ese momento. ¿Por qué? Porque tenían previsto que el huevo eclosionase, pero no ha eclosionado. Hay algo que falla, hay algo que no cuadra aquí. Que a Moog y a la diosa madre sin forma no le cuadra. O sea, la hemos visto también y ahora aquí ya se puede entender. Perdón, voy a hacer así para que me deje. ¿Vale? Ta, 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 ta. Con esto. ¿Vale? Entrega la ofrenda de sangre a tu señor. Empapa la alcoba de mi consorte. Sacia la sed de su crisalidad. Su despertar anunciará el amanecer de nuestra dinastía. Es decir, cuando por fin Miquela saliese de este capullo, daría comienzo esta nueva dinastía o lo que es lo mismo, el nuevo reinado. O sea, quitarían de en medio la gran voluntad a Márica y a todo lo demás. Y ellos empezarían una nueva dinastía. ¿Qué ocurre aquí? Pues como digo, Miquela está en un estado que no es que esté como que en un sueño o en... Hay algo raro aquí. Algo está pasando con Miquela. Parece que su cuerpo está, pero su alma no. Y no se sabe muy bien dónde está realmente. No se sabe muy bien por qué no pueden despertarlo. Por qué no pueden hacer que salga del capullo. Por qué no pueden hacerlo evolucional. Por qué no pueden hacerlo un dios. Por qué no puede todavía convertirse en un dios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Bueno. Esta es una parte de la historia que se complementa ahora con la que se viene de Malenia y demás. Vamos a acceder al combate. Vamos a combatir contra Moj. Y vais a ver cómo, al principio, como digo, fijaos cómo cuando pone la mano y parece que coge algo del cielo, del aire, los lanza siempre sangre. Es sangre de la diosa, madre sin forma. Cuando va a hacer el Nihil, va a hacer lo mismo, ¿vale? La va a apuñalar. Ella quiere que la apuñale para utilizar su sangre como poder. Y luego vais a ver cómo Moj entra en una segunda fase en la que le crecen alas. Esto es porque esa diosa le provee ese poder a Moj. Por eso Moj ahora mismo está embriagado del poder. O sea, ahora mismo está más que contento. Ya tiene una especie de familia, la dinastía. Tiene una meta. Una meta que lo lleva a él mismo a ser un consorte. A decir, a alguien que va a reinar. También tiene a una diosa que lo está cuidando y que le está dando poder. Es que ahora mismo Moj está en la mejor forma posible. En la mejor forma posible. Vamos a ver lo que pasa. Me va a reventar porque este arma es horrorosa, pero vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Veréis, veréis, veréis. Obviamente Miquela es tan especial por lo que vais a ver ahora. Mirad, ¿veis? Esto no es que Miquela esté vivo. Esto es que Miquela está ahora mismo siendo como que está tocado. Por Moj. Ahí está. Y ahora emerge esta sangre. Que no es sangre de Miquela. Es Moj, básicamente. Como digo, está yaciendo con Miquela. Como consorte. Y de esta sangre. Emerge Moj. Un buen método de transporte, como sabéis. Ahí está. Ahí está. Está guay, está muy guay esto. Está muy guay. Descansa solas un momento. O sea, yo me separo de ti un momentito, ¿vale? Estamos durmiendo contigo, pero ahora... Tengo asuntos que... Tengo asuntos que solucionar. Básicamente. Por eso está la clave de que estaba descansando junto a Miquela en forma de sangre. Ahí lo tenéis. Y que ahora... Bueno, descansa solo un momentito. Te dejo unos momentitos. Que tengo que acabar con este señor. Ya veis. ¿Ok? Ya veis. Bueno. Moj es complicado. Es uno de los jefes más complicados. Junto a... Junto a Malenia. Como veis, cuando mete ahí la mano, coge sangre de la diosa y nos la lanza. Así de fácil. A ver qué podemos hacer aquí. A ver qué vamos a hacer ahí con sus delays. Y nuestro poco daño. Ahí está. Nuestro poquísimo daño. Tengo la lágrima cerulea, eso sí. Perdón, la lágrima del antinígil. Ahí nos van metiendo la maldición. Ahí está. ¿Veis? Que como que coge la sangre, pum, y la lanza. Qué chulo está el pantheón, por cierto. Ese delay estúpido que tiene. Vale. Vale. Este arma... Lo veo complicado con este arma. Pero bueno. A ver si lo hacemos a la... A la primera no, creo. Uy, casi. Ya mismo va a entrar. Ya mismo va a entrar en segunda fase. Ya mismo. Para eso tenemos el vial. Creo que ya está a puntito. Creo que ya está a puntito. Sí. Vale. Nos metemos esto. Tengo a la señorita. Y tengo esto que podría haberlo usado. La diosa le da... Esto ya no le hace nada. Podría haberlo usado antes, pero bueno. Uh. Me da. Me mata. Tiene que haber usado los grilletes. Y esto de Miquela es mío y solo mío. Tiene un puntito curioso. Ahora os lo comento. Ahora os lo comento. Como veis cuando Mog arranca la cinemática, besa la mano de Miquela. Aquí hay dos puntitos a tener en cuenta, ¿vale? Ahora voy a utilizar la cadena. Esto puede ser que Mog se haya enamorado de Miquela. Y puede ser porque Miquela, incluso en este sueño raro que está teniendo ahora mismo, lo esté enamorando a Mog. Porque el poder de Miquela es el de atracción. El de que todo el mundo tenga cariño hacia él. Le tenga esa devoción, ¿vale? Y puede que nuestro amigo Mog esté bajo... Ya bajo el influjo de Miquela. Sin él saberlo, ¿vale? Miquela. Ahora veréis que ese brazo es demasiado largo para ser Miquela Miquela. Ah, pero ¿por qué no? Eh. Porque solo te marquiste. Ahora sí. Ahora sí. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, sí! ¡Qué maravilla, sí! ¡Qué maravilla, sí, muchacho! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a curarme. ¡Hala, venga! ¡Venga! Ahí está. Madre mía, el poder que le da la señorita diosa, ¿eh? ¿Me da? Me da. Bueno, la escalera aquí es tu amiga. Que lo sepáis. Ahí está. Esto, amiga. De verdad. Ahí va. ¡Uf! Vale, cuírate, cuírate. Da igual. Me va a dar. ¿Qué harás? ¡Buah, mira! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, me he colocado los grilletes de Mog. Porque quiero intentar una estrategia que no sé si saldrá. Si tenemos suficiente daño, sí sale. Si no, lo dudo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Nos acercamos. Ahí va eso. A ver. Si salta el sangrado, puede que sí. Vale. Salta. Ahí va. Mira. Vale. Es que quiero hacerlo bien. Ahí va. A ver. ¿Puedo? Ojo, 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 ojo. Cuírate ahí. Me he metido un de estos que no valía para nada. Bueno. Esto. A ver. Sangrado. Toma. Me he metido un vial de cura. Que no tenía por qué. Pero bueno. Ahí viene. ¡Uy! A ver, me deja salir de aquí. Dios, ¿qué traqueo tienes tú, muchacho? Para atrás. Bien. No sé si habéis notado. Que Mog, cuando te mata, dice, Miquela es mío y solo mío. Y cuando arranca su cinemática de combate, aquí nuestro colega lo que hace es que le ves a la mano. Como, no sé, para mí es como que ya Miquela le está influyendo sobre Mog. ¿Me entiendes? Como que ya está haciendo que Mog lo quiera realmente. Esto mismo, esto mismo. Igual. Muy bien. Está a puntito de caer ya, eh. Pero es que Mog tiene mil trillones de ataques. Y nosotros... ¡Somos súper lentos! Bueno, ahora viene aquí. Ahí está. Curamos. ¡Pam, pam! Vale, eh... A priori... ¿Debería caer ya? ¡Yeah! Morg piensa realmente... Piensa realmente que la dinastía va a seguir, va a avanzar, va a ser suya. Piensa que Miquela va a evolucionar siendo el dios que él espera. Eso es lo interesante. Ahora podemos hacer así, antes de nada. Y ver el tema del recuerdo de Mog, ¿vale? Y ahora ya continuamos hablando de Miquela. Espérate un momentito. Aquí nuestra coleguita la tenemos... Ahí está. Recibir por el recuerdo. Aquí tenemos. Muy bien. El señor de la sangre. Con el deseo de convertir a Miquela en una deidad de pleno derecho, Mog trató de convertirse en su consorte y coronarse como monarca. Sin embargo, por más que se trató de compartir él con su alcoba, es decir, de compartir lecho, compartir cama, jamás recibido respuesta por parte del joven empíreo. Como que Miquela no respondía, no hacía nada. Tenemos la lanza sagrada de Mowin. Está interesante porque me gusta mucho. Señor de la sangre. De la lanza sagrada que acabaría siendo símbolo de su dinastía. Levanta la lanza sagrada y atraviesa el cuerpo de la madre informe. Ahí está la cosa. Clava el arma hasta tres veces para provocar explosiones de sangre con cada embestida. Esta habilidad embuye el arma de mofuego por poco tiempo. Esta lanza es muy buena, muy muy buena, la verdad. Me gusta mucho. La ciencia de combate también. Y como veis, efectivamente, clavas. Básicamente la lanza la estás clavando en el cuerpo de la madre informe, pero no se sabe cómo es ese cuerpo. No se sabe cómo es esa madre informe. No se sabe cómo es esa diosa. Encantamiento sagrado de Mog, señor de la sangre. Clava el brazo en el cuerpo de la madre informe y luego aparece mofuego para incendiar el área. Interesante. La madre de la verdad ansía el daño. Cuando Mog se presentó ante ella, su sangre maldita ardió en llamas en lo más profundo de su ser y se obsesionó con la profanación en la que él había nacido. Esto es lo que nos dice, básicamente, es el nacimiento del Mog que nosotros conocemos cuando la madre, diosa sin forma, o la diosa madre sin forma, y Mog se conocieron. Su sangre, la sangre de Mog estalló en llamas, él conoció lo que era el verdadero poder y vio el camino. Bueno, básicamente es eso. Así de fácil, así de fácil, ¿vale? Voy a conseguir esto. Puede que lo lleve, puede que lo lleve. No sé si con este personaje, pero puede que lo lleve. A partir de aquí. Más cositas, más cositas, más cositas. Creo que Gideon... Gideon, Gideon, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí. No sé si tiene algo que decirnos sobre... sobre Mog. Palacio de Mog. Vaya, así que ahí es donde ese supuesto señor de la sangre se estaba escondiendo, ¿eh? Un escondrijo muy apropiado para que ese maníaco iluso suelte su delirio sobre el resurgir de su dinastía mientras convierta a nuestros hermanos sin luz en dedos sangrientos. Que quede ahí. Que se quede ahí, básicamente. Así semejantes delirios seguirán donde tienen que estar, aislados del mundo. Pero puede que merezca la pena investigar. Si lo que he oído es verdad, entonces quizás... Ah, discúlpame. Me he dejado llevar por un momento. La información que traes es de gran valor. Como te prometí, aquí tienes recompensa. Es una maravilla, sin duda. Bueno, esto básicamente es el manual de Fervor. Fervor 3. Importante esto. Gideon trata a Moog como un iluso. Como alguien al que no hacerle demasiado caso. Como alguien que realmente... Bueno, está ahí, está recluido, está lejos. No tiene mucho... Como que no tiene mucho poder. Todavía la diosa madre sin forma no tiene... Como el dios de la llama, por ejemplo, sí que ha ido esparciendo, ¿no? Su poder... Su poder... Al fin y al cabo está afectando a muchos. Y sí que se le tiene que temer mucho. El caos como tal. Pero... La influencia de la diosa madre sin forma no es tanta. Y parece como que la tiene muy apartada. Sin embargo... Si se llevase a cabo su misión tal y como se estaba previsto... Hubiese sido, creo que, la deidad más poderosa. Teniendo a Miquela como diosa en la tierra. Ojito, cuidado, ¿eh? Así que después de todo, Miquela estaba con el señor de la sangre. Fantástica información. Con ella, por fin ha salido la luz. La última pista. Una de las últimas piezas en la mesa redonda. Tengo que recabarlo todo. Como te prometí, déjame... Revelarte el último honorito secreto, que es la ley de la causalidad. Vale. Esto es importante para Miquela y demás. Por ahora... Esto ya lo vimos. Ahí está. Esto ya lo leímos. Esto ya lo vimos y todo. Si continúa durmiendo en la Crisálida, todo irá bien. Pero quizá lo más seguro sea destruirla. Miquela es lo único que sigue siendo un misterio para mí. Miquela, para Gideon, todavía no sabe muy bien de qué va. ¿Quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué sigue durmiendo? Que no está durmiendo. No está durmiendo, durmiendo. Sino... Está en un estado de latencia. Una especie... Tampoco como Godwin, que mucha gente se confunde y parece que... No, no, no. No está su cuerpo por un lado y su alma por otro. No llega ni siquiera a eso. Es un concepto más raro. Mucho más raro. Ya digo, espero que el DLC hable de ello. Pero... Miquela ahora mismo está como que en un punto... En el que está semidormido, pero consciente. No está muerto. De ahí la diferencia con Godwin. Está en una especie de limbo. Limbo. Del cual nadie lo puede despertar. El problema es cuando despierte. Todo el mundo lo teme. Eso es lo importante. A Miquela todo el mundo lo teme. Supuestamente una cosa curiosa. Vale, mirad esto. Esto es importante. Este es Miquela. ¿Ok? Este es Miquela. Fijaos en su tamaño. Aquí hay algo raro. De verdad. Porque Miquela, aparte de que se conoce que es un niño, en tamaño también es pequeño. Es tamaño niño. Porque cuando veamos las estatuas en el árbol hierático, veremos como Malenia es mucho más alta que Miquela. Y nosotros somos un poquito más bajos que la propia Malenia. Luego, a nosotros Miquela debería llegarnos por la cintura, un poquito por el hombro, como mucho. Como mucho. Sin embargo, fijaos que incluso su propia mano ya es casi tan grande como nosotros. ¿Esto por qué es así? ¿Esto por qué es así? Pues lo primero, lo que nos planta el juego delante, es que Miquela sí que está evolucionando. Puede que por la sangre que le han estado dando o puede que de verdad porque se vaya a convertir en algo más grande. En un dios de verdad importante esto. También es cierto que en cuanto a mecánica del juego, se utiliza el modelado del cuerpo de Morgoth. Ya lo vimos en Leindel, ¿vale? Ese modelado lo han utilizado para meterlo aquí. No quiere decir nada. No quiere decir que Miquela sea un... Nada. No tiene nada que ver, ¿vale? Los augurios van por un lado, Miquela por otro. Simplemente se le utilizó el modelo. Porque hay que tener en cuenta que para nosotros solamente vamos a ver el brazo. Ahora, si utilizamos la free cam, la cámara libre, sí que nos podemos meter dentro del huevo. Y ver que efectivamente el modelado es muy similar al de Morgoth. Pero ya digo, no tiene nada que ver. Simplemente es eso. Miquela se entiende que sí que va a evolucionar. Sí que va a llegar a un punto en el que va a evolucionar. ¿Qué pasa con Mog? Pues Mog ha muerto efectivamente con un deseo de que efectivamente Miquela sí que evolucionase y se aliase con la diosa madre sin forma. Y continuase en la dinastía de Mowin. Pero no va a ser así. A ver, eso es cosa del DLC, pero no creo que sea así. La diosa madre sin forma se ha quedado ahora mismo en plan, pues, mi plan a tomar por saco. Mi plan ya no sirve para nada. Ahora el consorte ha muerto. ¿Ahora qué hacemos con esto? Ya veremos, ya veremos lo que pasa, digo, con el DLC y demás. Pero por ahora, cositas que hay que comentar. Como ya sabéis, al final la historia se resume en esto. Una zona nueva, una zona, bueno, no nueva, una zona construida de una ya que ya estaba antiguamente. De esa dinastía, ¿vale? Ese treno cornosacro y demás. Nuestro amigo Mok, el pobrecito, solitario, se encuentra con la diosa madre sin forma. Esta diosa le hierve la sangre, nunca mejor dicho, a Mok. Y Mok ve esa muestra de poder, ¿no? Y aparte de que la diosa le da una razón para vivir, lo libera también y le dice, oye, que vas a tener toda una familia que te va a seguir y vas a tener un reinado y todo. Tú vas a ser el amo y señor de todo. A Mok le interesa la idea. Más siendo tan, habiendo sido tan maltratado, pues, qué mejor momento que este para ponerme en contra de aquellos que me han maltratado. Es que es tu familia. Y a mí, ¿qué más me da? Con más motivo para odiarlos. O sea, todo lo contrario a Morgoth. Todo lo contrario. Y ocurre esto. Hemos visto también el final de Barré, ya sabéis. Sutilezas. Y como comento, tiene una cierta similitud de que Miquela, por un lado, para su albo hierático, para el Fael, sea esa zona, no ese mundo de los desamparados, ese lugar tranquilo, ese lugar seguro. Para aquellos que no tienen cabida en el mundo exterior por parte de la Orden Dorada. Y Morgoth hizo más o menos un simil, algo parecido, de atraer a gente para su propio interés, pero también para formar esa pequeña familia. O sea, al fin y al cabo, es más o menos un Miquela 2.0, pero con una misión muy, muy clara. Hasta ahora estaréis pensando eso, ¿verdad? Pero, ¿y si Miquela sí que tuviese también un interés para acoger a gente en su El Fael, su queridísima El Fael o albor hierático? ¿Qué pasaría si Miquela no es tan bueno como parece? Porque hasta ahora, Miquela se nos ha presentado como alguien benevolente, alguien que ayuda. Habéis visto, hemos contado la historia de cómo ha intentado por todos los medios ayudar a Godwin. No lo consiguió, intentando conseguir también ese eclipse. No lo consiguió. Ha intentado ayudar a, lo que vamos a ver ahora sobre todo, a Malenia. Lo consiguió muy a medias, pero al final fracasó también. O sea, que por ahora parece que Miquela está ayudando, ¿no? Ayuda a los albináuricos junto a nuestra amiga Loreta. Los trae hacia El Arbol hierático para acogerlos, para darles cobijo. También vais a ver a las bestias del Crisol, muchas bestias del Crisol. Lo veremos allí, los mis bigotes y demás. Vamos a ver todos esos personajes. Pero, esto no quiere decir que Miquela sea bueno, bueno. O sea bueno de forma natural. Puede que sea bueno, por la influencia que tiene. Como he comentado, a Moog, parece que lo está influenciando desde el primer momento. Parece que Moog ha caído bajo sus enredos. Vamos a verlo, detenidamente. Vamos a verlo, detenidamente.